En las mañanas con uno 9 y 44 de la mañana y esto se va a poner más bueno todavía porque vamos a tener música en las mañanas con uno actor, cantante, presentador bienvenido a las mañanas con uno Carol Márquez Carol querido que rico verte bienvenido a tu programa que gusto verte de nuevo verlos ambos siempre un gustazo igualmente hace cuanto no venías a las mañanas con uno? vine a promocionar mi sencillo Dos Caminos que hace parte de mi álbum que se llama igual Iniciando ustedes yo creo que por ahí hace unos 8 o 7 meses 6 meses por ahí vine a presentar ya sabes como cada nuevo sencillo que lanzamos promocionándole y siempre es un placer venir a visitar a los amigos y a la casa a la gente que siempre los recibe con cariño un saludo muy especial a todos los televidentes que nos vayan a esta hora muy bien, muchas gracias vamos a comenzar entonces con el más reciente producto musical que lo tienes a dúo con la extraordinaria Marbel a ver, háblanos un poco de eso porque la hiciste como la hiciste las cámaras son tuyas para que hables de este proyecto es maravilloso el proceso que hemos tenido con la canción que lanzamos hace hace muy pocas semanas ahí está porque hablamos ahorita fuera de cámaras que como fue ese dueto esa unión como escogiste a Marbel para hacer esta nueva versión pues en realidad nos escogimos juntos nos escogimos juntos porque tenemos una amistad de hace muchísimos años de recién llegué cuando te conocí también a ti hace ratito que nos conocimos nos conocimos con Marbel y de ahí comenzó una gran amistad que a veces por cuestiones de la carrera y de los avatares de todo esto pues nada nos distanciamos y volvemos y nos volvemos a encontrar y resulta que eso pasó el año pasado el año pasado en una de mis de las temporadas de Dorothy de mi musical fue a vernos y nos fuimos cruzamos otra vez datos comenzamos a frecuentarnos a salir a comer a salir a tomar algo y le dije un día quiero hacer una versión pop de mi canción de mi próximo sencillo que va a ser La Confesión que es una canción que yo escribí para el álbum y me dice ah y le digo yo te gustaría estar conmigo en esta versión pop y yo mándame la canción y tal y le encantó le encantó le encantó le encantó la canción así que nos salíamos eso fue un combo porque además llamamos a a Carlitos Montaño que es el el vocalista y uno de los integrantes del grupo Siam a quien son grandes amigos míos también de nosotros y le dije quiero que produzcas tú esta canción porque está haciendo cosas muy bonitas como productor así que nos unimos amigos el grupo Siam Marbel yo nos metimos en estudio el mariachi contemporáneo wow ya sabes todos ligas mayores fue como muy bonito todo el proceso y han recibido la canción maravillosamente bien las emisoras estoy iniciando promoción estamos iniciando promoción juntos inicialmente aquí en Bogotá así que muy pronto estaremos en las ciudades ya sabes en la provincia en mi tierra en la costa en Medellín en la zona cafetera en los altanderes en todos lados Valle del Cauca donde ustedes el valle por supuesto oímos un poquito la canción oímos un poco la canción para ver como suena de bien entre Carole y Marbel Tanto pensar en ti no me hace bien renuncio a tener que seguir viviendo en esta incertidumbre Prefiero despertar mirándote teniéndote sintiéndote aquí cerca ya no quiero soñar sin ti y luego ver que estoy sin ti añorando que vuelvas prefiero despertar besándote atrasándote sintiéndote a mi lado no he podido aceptar que el cuento llegó a su final que nuestra historia ha terminado la confesión se llama la canción buena buena tiene mucho chicle si 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 por eso tiene letra tiene chicle tiene además una mezcla de fusiones en sus dos versiones porque la versión vallenata es un merengue vallenato con ranchero y la versión pop que es esta que estamos oyendo es un poco de pop rock con mariachi dos versiones para los diferentes gustos estábamos viendo unas imágenes de momentos que ustedes han compartido durante este durante todo este tiempo de carrera y de amistad pero ustedes van a estar grabando video mañana claro mañana estamos en el rodaje del video de la confesión vamos a estar como es la historia en el video en realidad quisimos homenajear un poco o el director ha tenido la idea de homenajear un poco las carreras de cada uno en su momento que ha sido como carreras de tiempo y de mucha lucha y de mucho trabajo entonces es como un video muy sencillo en donde se le canta a los fans que nos van a estar acompañando fans y seguidores de nosotros en la locación y es como todos los momentos previos a un show la intimidad que tiene cada uno ¿cuáles son esos momentos previos a...? yo tendré los míos ella tendrá los míos y luego los encontramos en el escenario o algo así ¿cuáles son esos momentos previos a una presentación? ¿qué tanto hace? yo te hablo de mí suelo ser un poco metódico dígamoslo a mí que lo conozco de chiquis entonces pues nada hago mucho ejercicio hago calentamiento vocal también trato de estar un poco más relajado porque por mi temperamento y por mi signo y todo nunca estoy del todo relajado Capricornio siempre estoy como muy al pendiente de todos los detalles entonces sí me doy un momento para estar como tranquilo oro me gusta orar me gusta ofrecer mi trabajo y lo que voy a dar ahí en un escenario en cualquiera que sea en los momentos ya sea en concierto o en teatro lo que sea entonces ese tipo de cosas creo que serán plasmadas ahí en el video ¿no? como momentos de... pues enhorabuena yo sé que es una canción que indudablemente es radiable que seguramente la gente la va a buscar y gracias a toda la gente a las emisoras a todos los directores de radio a nuestros promotores y a toda la gente que está haciendo posible que la canción llegue a los corazones de los oyentes que está viendo con la tata solarte ahí de Caracol y que está viendo con la gente fantástica muy bien gracias y por supuesto a los fans al público que es quien pide la canción en la radio en las redes sociales estaba diciendo que vas a hacer promoción nacional vas a estar sí, claro, claro ahorita en estos días estamos como te digo concentrados en la promoción acá en Bogotá porque somos también de agenda y ya en estos días seguramente pronto la primera semana de noviembre estaremos ya es que tu agenda en este momento está demasiado apretada porque lanzamiento de canción lanzamiento de novela un sueño llamado salsa estás con un minuto para ganar Dios mío ¿cómo repartes el tiempo? no sé ¿a qué horas comes y duermes? es como la pregunta un poco bueno, creo que con esta carita hinchada hoy se darán cuenta que muy poco duermo nada a mí me encanta estar así tengo que confesar que son como las las metas que siempre puse en mi carrera trabajar mucho por los sueños y por por un ideal esto fue una vocación artística de la cual no fue fortuita ni mucho menos casualidad fue algo que me proyecté desde niño anoche anoche te vimos en un lanzamiento de uno de los canales con salsa que tengo entendido que esa novela se hizo hace algún tiempito pero ayer estuviese también haciendo la gran sorpresa de que la lanzaran finalmente en Colombia porque ha sido muy exitosa en los países donde se ha lanzado ¿qué personaje haces allí? se llama Bobby Bobby es el rival de Richie que es Andrés Toro que es el protagonista de la historia es el antagonista exacto es uno de los papeles antagónicos es un papel de malo maloso no es el típico malo tan villano maloso pero picoso pero es así medio ya sabes como pasa por encima del que sea con tal de conseguir lo que quiere entonces es un tipo talentoso que también hace parte de la academia de alrebato latino que es una de las academias en la historia es una de las academias más prestigiosas de Cali creada por la señora Celia Marmolejo interpretada maravillosamente como siempre por Vicky Hernández aquí mando un saludo muy especial y bueno esta academia ha estado siempre muy vigente en Cali y por cuestiones que vieron ayer de ya como de un incidente que ocurre le cierran y la vetan en todos lados entonces muchos de los bailarines que hacemos parte de la historia de la academia desertamos y en mi caso yo voy a hacer un obstáculo porque yo armo rancho aparte y armo yo mismo mi propia academia entonces ahí vienen los enfrentamientos y toda la historia me llevo a más de uno para allá a bailar conmigo esta novela fue grabada en Cali hace unos años ya hasta se llegó a hacer un pre lanzamiento en RCN y van a sacarla y luego van a sacarla ¿cómo te fue con la preparación para la salsa para bailar salsa? pues muy bien a mí me encantan los personajes que me reten algo siempre sean un desafío y siempre lo veo como en cada uno de los proyectos si algo tiene bonito el oficio de ser actor es que te dejen cosas te deje cosas en los personajes que interpretas porque tú siempre estás expresando tu cuerpo tu cara y todo para algo que no propiamente puede ser tu fuerte otro de los grandes retos que tiene en su vida artística Carol es el tema teatral pero no el teatro convencional porque él siempre ha sido como lo decía anteriormente aventurero en todas estas actividades y pues miércoles estuve en Mentiras que hizo un papelazo en esta obra adaptada de un proyecto mexicano lo vimos en Dorothy que es un musical absolutamente fantástico que está en referencia viene en camino con otra obra de teatro bajo la dirección de Jorge Ali Triana que es absolutamente maravillosa y que mejor que nos la cuentes pues nada preparando ahorita lo que es ay donde viene imágenes de Dorothy el musical claro que ya estuvieron ustedes también si estuvimos haciendo nuestro periodista Jan estuvo también en uno de los personajes eso fue en los ensayos eso ni siquiera es en funciones eso fue en las pruebas en las pruebas escenográficas bueno ahora estamos preparando Pantaleón y las visitadoras la gran obra de Mario Vargas Llosa bajo la dirección del gran maestro Jorge Ali Triana para mi es un gran orgullo un gran honor a ver tengo una gran responsabilidad también encima de llevar a espalda esto que estará en noviembre en el Teatro de Bellas Artes toda la temporada de noviembre en el Teatro de Bellas Artes de Cafán y pues también es un otro desafío que también estoy ensayando todas las noches ya sabes para que todos salgamos la gente que conoce a Carol Márquez de cerca me va a corroborar lo que yo voy a decir a continuación y él lo decía hace muchos años tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo de Cartagena lleno y cargado al primero que conocí fue a este señor lleno y cargado la pata y de la buena suerte no y de ilusiones y nunca se me podrá quitar de la mente Carol buscando la alternativa algún día me veía y me decía yo voy a ser muy grande yo voy a ser exitoso y mira el reflejo y no solamente era decirlo lo veía yo con unos amigos con Malcom con unos amigos de Colombia de Televisión con todos mis padrinos nosotros sentados tomando café y él allá haciendo sus ejercicios vocales bailando y demás o sea se ha propuesto metas y ha logrado pero mira donde has llegado sabes que tenemos hoy unas estudiantes y unos estudiantes de Andina de Pereira es un gusto de recibirlos acá bueno y tenemos una de ellas una estudiante quiere hacerte una pregunta al estilo de una universidad pero por supuesto buenos días Carol mi nombre es Pablo Andrea Alcántar y soy estudiante de comunicación audiovisual y multimedia del Pereira de la Andina y quisiera saber cómo fueron tus principios como cantante y bailarín bueno mira mi formación comenzó muy niño y yo comencé cantando en Cartagena en los concursos de colegio como suele comenzar uno y siempre tuve una gran inquietud por estar parado en los escenarios del colegio ya los tenía aburridos a todos como que todos los años otra vez vienes a participar era como mi mi gran necesidad y la parte digamos del baile de la danza se me facilitaba mucho porque geográficamente venimos de una zona en donde todo el mundo baila lleva como el ritmo y las ganas de moverse en la sangre en el Caribe y a medida que fui comenzando a cantar en el círculo local de Cartagena me comenzaron como a apoyar entonces no sé me daban becas para estudiar en Bellas Artes talleres con maestros que venían a hacer talleres de Cuba o de Estados Unidos y ahí fue como mi primer acercamiento como con la danza porque realmente lo que primero estuvo fue la cantada como cantante el estar parado en escenarios cantando canciones de otros artistas ganando concursos o participando en ellos pero luego vino la parte corporal y eso me inquietó mucho y decía y con los años me habría encantado por ejemplo ser no sé estudiar desde niño ballet o algo pero pues en Cartagena y mi papá no me iba a meter en cuenta de ballet desde niño pero era algo muy siempre fue esa inquietud estuvo como muy de la mano ya luego llegó a Bogotá y se despierta la parte actoral que no fue algo que yo busqué mi sueño siempre fue ser cantante estar parado en escenarios cantando y llegó a Bogotá y se me abre una posibilidad y una puerta para hacer un casting y ahí comencé a estudiar vamos a darle de su propia medicina porque Carol Márquez se está presentando también actualmente un programa que se llama Un Minuto para Ganar en City TV y hoy vamos a realizar diferentes pruebas Carol por favor ya tiene el arnés me han puesto aquí a sí no está haciendo construcciones ni nada por el estilo pareciera tenemos un arnés con un banano amarrado con un nylon la idea es que con este banano se empuje la naranja hasta la otra línea que tenemos acá en un minuto o menos de un minuto ok pero tienes entonces dime Carol tienes un minuto para ganar Carol tienes un minuto no espérate el cronómetro todavía no todavía no esta prueba valga la aclaración no la no la he visto yo no sé Edison nos dijo que sí en esta temporada que me ha tocado no la he visto yo listo ya tengo el cronómetro Carol tienes un minuto para ganar eso eso se desvió un poquito el banano estamos bien de banano entonces sí muy bien 13 segundos eso es récord muy bien si tuviéramos más pruebas entonces me guardan esos segundos para la otra creo que la quitada del arnés puede ser un poco demorada o si de pronto alguien entra y nos colabora me dijeron que solamente el banano yo le quito el banano bueno pues está bien yo no me pongo bravo no está tan fácil está muy amarrado el banano sí está bien asegurado eso cuántas pruebas has realizado en este programa reales pues imagínate cuando comenzamos la temporada yo hice la tarea muy juicioso y me iba al entrenamiento a las casas al lugar de entrenamiento de los concursantes para probar qué tan difícil eran y qué tan probable eran ¿te ibas hasta las casas de los concursantes? no 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 ellos tienen acondicionado el equipo de producción una casa donde ellos practican las pruebas y pues yo me iba con ellos ahí a ver cuál era la más difícil y cuál era la menos complicada y me iba muy bien pero en las grabaciones ya no tanto claro porque estás con las cámaras y la presión y el tiempo y todo vamos a ver cómo nos va aquí bueno tenemos acá unas manzanas tenemos 5 manzanas rojas deliciosas la idea es que en un minuto o menos armemos una torre de manzanas ¿listo? voy a listar el cronómetro esta no es nada fácil ¿eh? ¿y esta por cuánto va? Hernán es el de los premios yo no sé ya se ganó 10 mil pesos listo, listo, listo vale, perfecto si hace esta gana 15 ¿listo? y otro tinto dale Carol tienes un minuto para ganar ok entonces vamos a hacer esto porque eso tiene que ser concentrado corta ahí el tiempo porque hay que ponerlo 2 veces ah, ¿otra vez? a ver, restablecer sí, porque hay que ponerlo aquí Carol tienes un minuto para ganar listo aunque en el programa real la música sería más más calmada ¿no? diría yo sí, aquí me dan ganas de rumbiar aquí lo estamos haciendo a post para ponerle más tensión más presión para que a uno le den ganas de rumbiar 20 segundos miércoles 25 segundos calmate 32 segundos van 3 muy bien 4 41 segundos 44 no te quedan 10 segundos 10 segundos listo vamos a ver 8 7 6 lo tienen que contar y todo el público 5 4 3 2 1 perdiste los 15 mil pesos miércoles y el tinto también el café no, perdiste todo de pronto te doy mordisco manzana ah bueno pues está bien bueno que lástima tenemos aquí una prueba más para el desquite pero esa tiene que ser sentado sentado claro ah muy bien ¿por qué? porque ah mira a quién le vas a echar cuento de rodillas me la sé toda me la sé toda las reglas por allá vamos para acá en el sofá más cómodo listo esto es por acá esa no me la sabía yo la llegué a hacer de pie ¿sí? vamos a ver ya sé qué es lo que quieres perfecto todavía no tiene que llegar la galleta de la frente a la boca y comérsela listo pues vamos a ver a ver espérense espérense me avisas todavía no restablecer listo Carol tienes un minuto para ganar que le pica que le pica 15 segundos va bien va por el ojo eso eso otra vez otra vez 30 segundos 25 segundos quedan no te afanes cálmate respira profundo van 45 segundos ahí hay ese es el punto clave 8 segundos Carol yo creo que tocaría girar un poquito más la cabeza 5 4 3 2 eso es lo que pasa precisamente en un minuto para ganar Hernán pero no yo le tengo la última prueba especial por el millón de algo ¿cuál? ¿preparado? es que tengo aquí tengo un modelo tengo un modelo que he traído mi modelo viene de Pereira él se llama Carlos 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 por favor ven pero Carlos es caleño Carlos es caleño le voy a dar el minuto si le encuentra un gancho de pelo en ese pelo que tiene parece reinicio un minuto pero quien me garantiza que si estoy está te lo prometo a las 2 y las 3 busca el gancho busca el gancho frío 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 caliente caliente tibio 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 muy bien que conste que tenía el gancho oye Charlie yo quiero hacer un ejercicio contigo mira para allá ¿cuál es la cámara? con esta o no con esta mira para allá un momentito yo quiero ver cómo me vería con la foto a ver a ver esa ahí gracias Carlos muchas gracias muy amable bueno ¿dónde está la chaqueta? lo desordenamos un poco lo acaloramos gracias un empate en realidad porque de 4 pruebas ganó 2 y perdió 2 pero para eso vamos a tener más adelante el desempate muy presionado estuve muy presionado muy presionado aquí tenemos unos videos de todo lo que es un minuto para ganar está compuesta de muchos músculos con dos grandes grupos que ayudan a realizar una sonrisa en este reto el concursante deberá transportar un total de 3 galletas desde la frente hasta la boca usando los músculos de la cara si la galleta cae el concursante debe agarrar otra galleta y comenzar de nuevo de no completar esta prueba en 60 segundos el concursante quedará eliminado bueno muy bien Karol estás contento estás feliz en este momento en la vida con tus cosas claro claro que si que metas pues es que son tantas que te han logrado pero cuál es el objetivo próximo yo creo que siempre tienes cosas por hacer y desafíos nuevos yo disfruto mucho cada cosa que hago y como te decía ahorita fuera de cámaras disfruto el entrenamiento ese momento en que estás tan ocupado esa adrenalina si me gusta me gusta yo no vivo sino para mi carrera entonces mi carrera en todo el sentido es decir como artista obviamente siempre tienes como objetivos por ejemplo en el campo musical tengo ahorita esa ilusión nueva con este nuevo sencillo que estamos lanzando queremos hacer nuevas giras juntos con Marbel y es posible que se pueda ver la luz a finales de este año comenzar a hacer una fecha juntos compartir escenario con ella pero por ahora no tienen fechas programadas si hay unas fechas pero no hacen parte de una gira específica sino unas fechas de presentaciones que tenemos y eso me llena de ilusión ¿sabes? o sea estar como como metido en el escenario de un lado para el otro vamos a hoy nos toca tal ciudad tal ciudad tal ciudad y más con un artista a la que no quiero tanto como ella entonces es bonito eso te voy a hacer un relojito 24 horas rápidamente como es un día tuyo entonces arrancas tú a qué horas tus actividades en un día común y corriente en un día común y corriente me despierto tipo 6 de la mañana 6 de la mañana te levantas y qué haces lo primero que haces prendo las noticias y me preparo un desayuno y me preparo un jugo que es con verduras y con jugo verde toda la vida de hace muchos años entonces ya luego bueno los días que no está mi empleada me toca lavar losa porque no me gusta que nada esté sucio en la cocina entonces yo me encargo chicos yo sí hago lago el platico y tal pero los otros oficios también barrer trapear organizar la cama tengo una persona que me acompaña hace muchos años y va tres veces a mi casa y pues se mantiene muy orden antes de llegar al medio de qué haces bueno entonces dependiendo cómo esté si tengo plan de medios o grabaciones o ensayos o esto si no tengo entonces aprovecho y me voy temprano a hacer un poco de ejercicio ya sea al gimnasio a cruzar el parque y corro y tal luego regreso a casa organizo como la agenda con Dianita que es como mi mano derecha y me dice tenemos esto tenemos esto lo otro cuando tengo ensayos con la banda pues tengo ensayos con la banda en estos días por ejemplo estamos ensayando Pantaleón y sé que a partir de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche está programado los ensayos impajaritables porque ya estamos de lunes a viernes de lunes a viernes día que no tienes trabajo que digamos un domingo estás en tu casa te gusta ver televisión y la cine sí pero tampoco soy no soy la persona durmilona me pica mucho la cama ¿sabes? pero entonces ¿qué haces? ¿un hobby particular? pues nada me despierto un poco más tarde me voy con mi hermana a misa es posible sí estoy aquí en Bogotá luego me voy a almorzar y qué más y pues ya luego pues programo la tarde como para ir a cine últimamente disfruto la casa disfruto como ok puedo quedarme en casa viendo la tele así sea no haciendo nada lo disfruto porque a veces no en las redes sociales eres muy juicioso porque si tú te das cuenta Carol aplica mucho le gusta contestar con la gente le gusta hablar fotos emotivas hoy día la carrera de nosotros para la carrera de nosotros ha vuelto vital el estar en contacto con los fans y con los seguidores y qué mejor manera de estar en contacto que con las redes sociales entonces yo sí estoy todo el tiempo ahí trayendo lo que estoy haciendo compartiéndole mis cosas yo sé que hay mucha gente que hay mucha gente a la que no le importa pero hay mucha gente que le gusta compartir con uno las cosas y este espacio lo dejas solamente para la parte laboral para compartir tus triunfos en la música en la actuación en el baile o también pones cosas personales en las redes sociales a veces me doy la licencia de compartir cosas como familiares muy pocas cosas personales por lo general soy una persona reservada pero ni siquiera por nada sino porque en realidad porque todo es trabajo por esta temporada no hay mucho que contar fuera extralaboralmente mi familia que es una pieza fundamental en mi vida entonces siempre estoy como tomo fotos con ellos y el fin de semana estuve con ellos entonces comparto mucho conmigo ¿a dónde te fuiste? ¿para Cartagena? estoy en Cartagena y a propósito de las redes sociales ayer que fue el estreno de La Sucursa es que La Sucursa yo estoy pensando un sueño llamado Salsa es que las dos son pesadas en mi tía Rita y nada más que yo estaba viviendo en Cali en el momento que estaban grabando un sueño llamado Salsa ¿qué te comentaban en las redes sociales? está muy contenta la gente sobre todo porque tenía mucha ilusión de verla hacía mucho tiempo entonces que vea la luz finalmente un proyecto con el que trabajamos nos sentimos tan cómodos y además lo hicimos con tanto cariño y amor todo el elenco volvernos a unir es muy bonito es un homenaje muy especial a todas las academias a los bailarines a la gente talentosa de una ciudad tan maravillosa como lo es Cali entonces esa buena energía y esa historia que tiene porque en realidad sí tiene una historia muy muy bonita la comparte la gente y se sintió como identificada no fue muy bien en cuanto a la audiencia la curva todo así que enhorabuena bendito Dios por eso y pues merece que ha merecido la pena pues que la hayan lanzado para que la gente pueda disfrutarla pues por supuesto que sí vamos a estar muy pendientes de todo lo que vas a hacer con la música con esta nueva canción junto a Marbel también con un sueño llamado Salsa por supuesto con la nueva obra que estás preparando allá estarán invitadísimos allá voy a estar súper invitada en el estreno claro que sí así es vamos a ver